y vamos con la noticia del día porque hoy miércoles veinticinco de julio se cumplen cuatrocientos ochenta y dos años de fundación de Santiago de Cali por Sebastián de Belalcázar hoy conocida sucursal del cielo la capital de la salsa que es un territorio de gran desarrollo para el país Andrés Felipe Quina tiene todos los detalles de la conmemoración Andrés muy buenas tardes y que actividades se desarrollan durante el día Yamil muy buenas tardes para ustedes buenas tardes para los televidentes en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca y así es, este miércoles veinticinco de julio Cali celebra sus cuatrocientos ochenta y dos años de fundación pero antes de contarles sobre la programación que la administración municipal ha realizado desde muy temprano le cuento que estoy en la colina de San Antonio, uno de los lugares emblemáticos de aquí, de Cali de la capital del Valle la ciudad de Santiago de Cali o simplemente Cali es una de las ciudades más antiguas en Colombia y en el continente americano su fundación data del año mil quinientos treinta y seis de manos del conquistador Sebastián de Belalcázar a sólo tres años de la fundación de Cartagena de Indias en el año de mil quinientos treinta y tres y por supuesto todos los caleños, la administración municipal, los que habitamos aquí en Santiago de Cali estamos de celebración y se han realizado diferentes actividades para conmemorar este día cuatrocientos ochenta y dos años de resiliencia cumple Santiago de Cali en este para este día la alcaldía de Santiago de Cali en cabeza de Mauri Sermitage preparó unas celebraciones muy importantes en términos de entregarle el mejor regalo a Cali que tiene que ver con la garantía de sus derechos en ese sentido esta mañana hicimos la tradicional ofrenda floral a Sebastián de Belalcázar también entregamos el primer manual del ciclista urbano que marca un hito en la ciudad porque nos inscribe en el marco de las ciudades sostenibles que cuidan el medio ambiente esto lo hicimos en compañía de Metra Cali, del CDAV y todos los organismos de la alcaldía municipal y también con la fundación Rockefeller en el marco de cien ciudades resilientes Cali entrega su primera estrategia de resiliencia que le apunta a la reconstrucción del tejido social, a la movilidad sostenible y por supuesto a todo lo que tiene que ver con el cuidado medioambiental de igual manera en horas de la tarde tendremos la jaca de la reconciliación y el perdón que va a estar desfilando en el bulevar del río con nuestros gestores de paz y cultura ciudadana quienes quieren llevar un claro mensaje de que es importante aprender a perdonar a reconciliarnos para hacer de Cali esa ciudad cívica que fuimos en los 70 y para seguir portando el título de la ciudad más comprometida del mundo que se nos otorgó en el mes anterior adicionalmente tendremos la entrega de por parte de una constructora muy importante de la ciudad de Cali la entrega de un monumento donde va a estar enmarcado el nombre de Cali en gigante eso lo vamos a hacer al costado de la casa obeso hoy a las 7 de la noche mire cali es una ciudad resiliente y se ha demostrado en los 482 años que estamos cumpliendo una ciudad que tiene la capacidad de salir de todos los problemas de salir adelante con todas las angustias y los líos que tenemos cali todos los días se sobrepone y sale adelante eso es una ciudad resiliente una ciudad donde los habitantes de Cali todos los días estamos más convencidos que en la unión entre todos somos capaces de sacar la ciudad adelante por otro lado el alcalde de santiago de cali mauris armitas destacó el avance en temas de infraestructura y el papel que cada ciudadano juega en la contribución al desarrollo de la ciudad estamos festejando y sobre todo motivando a los caleños a que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad que nos sintamos que tengamos sentido de pertenencia a nuestra ciudad y que le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todo el mundo en la cabeza de que la única forma de que tenemos una buena ciudad es el día que entendamos todos que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás ahí nos empezamos a entender todos bueno yamid el llamado de la administración municipal es a que cada ciudadano contribuya al desarrollo de la ciudad como una ciudad resiliente con educación y con muy buena convivencia una ciudad que hoy en día le aporta al gran desarrollo económico y social al suroccidente colombiano con esta información y esta buena noticia de celebración yo me despido a esta hora del día desde la colina de san antonio lugar icónico de la capital del valle continúa usted con más información en nuestro estudio muy buenas tardes